para quienes se han estado preguntando acerca de los directos oficiales del canal de warframe hoy hemos amanecido con algo de información así que en este vídeo les estaré comentando de forma general sobre tres transmisiones importantes para los próximos días dicho esto comenzamos tal y como ya les había mencionado en vídeos anteriores y en mis directos en estos días se iban a anunciar tres directos que marcarán el regreso de warframe a las transmisiones por su canal oficial de twitch así que si son de los que no se pierden estos directos vayan tomando nota porque la primera cita es el próximo lunes 22 de agosto este directo será bastante particular ya que no es en un día en los que suelen haber transmisiones de warframe sin embargo tendrá además un elemento adicional que suena bastante atractivo y es que se hablará de la transición que está sucediendo en el equipo de trabajo de digital extremes todo esto de cara al desarrollo tanto de warframe como de soul frame así que en ese sentido vamos a tener información de ambos juegos lo siguiente en suceder será el depstring número 163 el cual se transmitirá el próximo 26 de agosto también a partir de las 2 pm hora de té en este directo que ya saben que siempre viene cargado de mucha información acerca de lo que está sucediendo y sobre todo acerca de lo que va a suceder en este caso pues con la próxima actualización que es velo roto también se estará repitiendo la experiencia del anfiteatro de duviri dado los problemas que hubieron durante la tecnocom y por último el próximo 1 de septiembre también marca el regreso de los directos semanales por twitch ya que para esta fecha se ha programado el prime time en su horario habitual de las 6 pm hora de té falta saber cuándo será el regreso oficial de warframe international que es el directo para toda la comunidad de habla hispana sin embargo seguramente en el resto del día podremos saber esta información les recuerdo que todas estas transmisiones que he mencionado son a través del canal oficial de warframe en inglés cuyo link les dejo en la descripción de este vídeo además si no saben cuál es la hora de té bastará con que la busquen en google y así pueden sacar la relación con respecto a su horario local o si no igualmente pueden consultar la agenda programada en el canal de warframe en inglés en donde ya les aparece la hora de su país les deseo un excelente día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto